Hoy hablaba con la pastora Todos los abortivos Que tenemos en el llamamiento Que usted ni se lo imagina Por eso Dios no te puede soltar toda la gloria en un día Porque te va a hacer daño Pero a través de la trayectoria Del cimiento y el fundamento Que tiene el crecimiento de la palabra Hermano siéntese que me tiene nervioso Va a sotener la gloria que Dios te va a soltar Hermano siéntese Dele otro aplauso al Rey que gobierna Amor te recuerdo un día en la emisora Con tres programas Un muchachito jovencito Con hambre de Dios Y dicen unos pastores Ese sí habla malo Pregunta ¿Qué te pasó cuando te dijeron eso? ¿Te deprimiste? Es que tú no conoces tu pastor Tú sabes lo que me ayudó A escucharme más Yo soy el único productor que me escucha Y empecé a arreglar todas las I Se me van a veces porque soy de Santiago Y aquellos que se volaron Ahora se quedan mirando Tres programas daría uno cuatro programas Tremendo Entonces cada vez que alguien viene a voltar tu llamado Coge más fuerza para hacerlo mejor That should empower you to do it better Y José Molina Este aire lo tienen apagado Es la gloria del fuego que está aquí Dile tú porta una esencia Díselo Usted pidió ser cristiano Yo no pedí ser cristiano Yo no pedí tu micrófono Yo no pedí llamado Yo no pedí dones Entonces si Dios te equipó Te dio dones Te llamó Prepárate Para lo que viene Lucas 2 30 Simeón una vez Tuvo el privilegio de ver a Jesús Y dijo lo siguiente En la tele de Abuca lo dijo Porque han visto mis ojos tu salvación La cual ha preparado En presencia de todos los pueblos Luz Para revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Yo tengo una palabra aquí con los gentiles Por cierto dame un poquito más por favor Dale a la tele Esa misma la tele Y Tony Y no me apaguen ese aire de aquí arriba Por favor dame Yo tengo una señal Anota prendido Se está moviendo de la cosita esa Léelo hijo por favor En la tele José y María quedaron maravillados Por las cosas que Simeón decía del niño Simeón los bendijo Y le dijo a María Dios envió a este niño Para que muchos en Israel Se salven Y para que otros sean castigados Él será una señal De advertencia Y muchos estarán en su contra ¿Otra vez? ¿Muchos estarán en qué? Su contra ¿No te diste cuenta El día que se te metió la luz adentro? ¿Todo lo que estaba en tinieblas Se te levantaron? Porque tú eres luz Imagínate Dios Empezarte a usar Y todavía el corazón No está preparado Para las críticas Los desafíos que vienen En un llamamiento Si algo pedía a esa mujer Y mi persona Y no sabíamos lo que pedían Nunca pedimos ser usados Ni pedimos dones Pastor Azonda y Pastor Giovanni Pero lo único que pedían Era su amor No sabíamos que íbamos A ser pastores Estábamos ahí sentados Como está usted Y la misma palabra Que nos daban Nos empujaba ¿Lo terminaste hasta el 32? Agarre esto Y ya voy a terminar Voy a seguir mañana Pablo Habla diciendo Que somos hijos de día Y no de noche Y escribía esto Es muy claro entender Que eso revela Todas las cosas Y que de día No se necesitan Las luminarias El que le diga Ven, ven Lee esto por favor Que lo escribió ahorita El que le diga El que le diga Que usted Es hijo del diablo Del diablo Yo escuché ese sonido Que te dijeron Hijo del diablo Tú no eres hijo del diablo Ni eres fracaso Eres hijo de Dios Te pase lo que te pase Te va a levantar de nuevo El que no te funcionó Lo que quería No quiere decir Que no te va a funcionar Lo que pasa Que las personas Que estaban a tu lado Estaban en tinieblas Y como ellos Estaban en tinieblas Ellos portaban Humillación por dentro Dory La gente tiene calor Prendele su ocho Aire Miren a ver Ya, 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 ya Yo veo la gente Que está sudando O el fuego El que Le diga Que usted Es hijo del diablo Usted tiene legalidad De decirle Usted se equivocó Esto le escribí Cuatro horas atrás No soy hijo de oscuridad Soy hijo de luz Dígale Tengo sustento bíblico Diga conmigo Tengo sustento bíblico Le voy a dar el texto bíblico Cuando te humillen Dile fuera a Satanás Cuando te están retirando Toda palabra de intimidación Dile fuera a Satanás Dile yo soy hijo de luz Yo nací de nuevo Dile te equivocaste De oído Vete a tirarle Esa falacia Vete a tirarle Esa teoría A otros oídos Te equivocaste De oído Va a morir Y te equivocaste De timbre Te equivocaste De dirección Te equivocaste De número de teléfono Vaya a otro lado A lanzarle esa palabra Y dice la Biblia En primera de Tesanolicense 5.5 Porque todos vosotros Soy hijo de luz Diga conmigo Con la mano levantada Soy hijo de luz Soy hijo de luz E hijo del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Alguien Alguien Dele un aplauso Al Todopoderoso Yo quiero este texto Y ya termino En la tele Todos ustedes confían En el Señor Jesús Y eso es como vivir A plena luz del día Y no en la oscuridad Una vez más Todos ustedes confían Todos ustedes confían En el Señor Jesús Y eso es como vivir A plena luz del día Y no en la oscuridad Por eso los creyentes No pueden vivir en mentiras Voy a entrar aquí ahora Para aterrizar Dice que toda la mentira Va a salir a la luz Levanta tu mano Que te voy a soltar Va a morir Así te dice el Padre Cualquier cosa Que estaba haciendo Incorreta Engaño Mentira Todo Él Lo va a sacar A la luz Él lo va a sacar A la luz Esto quiere decir Que hay una certeza Clara Y manifiesta De una cosa De tal forma Que nadie puede dudar De allí Ni negarla Diga conmigo Con la mano levantada La luz Es tan potente Que trapasa La oscuridad Y manifiesta Todo Efesios 5 13 Mas todas las cosas Son puestas En evidencia Diga conmigo Por la luz Son hechas Manifiestas Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Ponte sobre tu pie Por favor Nótese algo Muy importante En el verso De Efesios 1 17 Termina diciendo Oh Espíritu De sabiduría De revelación En el conocimiento De Él El Espíritu De sabiduría Levanta tu mano Para que te carga Pero ven aquí al frente Por favor Vengan todos Corran El Espíritu De sabiduría Y de revelación Viene sobre nosotros Específicamente Para caminar En el conocimiento De Cristo Vengan todos Aquí al frente Quiero que te pongan Las manos En la cabeza Olsiativa Revelación Olsiativa Dicenimiento Dicenimiento Va a percibir Va a discernir Los Espíritu Si en una temporada Te engañaban Ahora no va a ser engañado Y esta es la forma Divina Para reconocer A Jesús A través Del Espíritu De sabiduría Y revelación Ponte la mano En la cabeza Y diga conmigo Padre Abre el ojo Del entendimiento Necesito La revelación Y la sabiduría Muchos conocen A Jesús En su etología Bajo su doctrina Y el conocimiento Informado Esto es muy importante Tenerlo Pero a Cristo Se le debe Experimentar En nuestro interior Con sabiduría Y revelación Hay gente Que predican De milagro Pero nunca Han manifestado Un milagro Hay gente Que predican De echar Fuera demonios Pero nunca Ellos han echado Fuera un demonio Hay gente Que predican De profecía Pero el Espíritu Profético Nunca lo ha tomado Sube aquí Mi amor Sopla ¿Quién está preparado A escuchar esto? Espíritu Sopla Sopla Espíritu Sopla Gracias Espíritu De Dios Espíritu Sopla Y yo Quiero Ver Tu Gloria Y yo Quiero Ver Tu Gloria ¿Cuántos de ustedes No le han dado Información De alguien Pero nunca He estado Con ese alguien Es aprendido Como enseñar El luz En el liderato No abrir la boca Antes de tiempo Cuando alguien Venga a traerte Comentarios De alguien No abra la boca Si usted no conoce De ese alguien Don't speak Unless you know That person Personally Dile al que te ha Adorado tus oídos Te cuente Porque es posible Tener conocimiento Informado De la persona Y no conocer A la persona Informada En la intimidad Levanta Tu mano Al cielo Cristo Necesita Ser revelado Yo no seguía Ya el Dios Del pastor Mío Ya el Se me había Revelado Y estamos orando Para que el Se te revele Deja tu mano Levantada Estamos orando Para que en medio De tu sueño El se te aparezca La dos mano Alta Diga conmigo Yo quiero Una intervención Divina Quiero algo Divino Que entre a mi Habitación Cristo debe Ser revelado Dios Es conocido En la medida En la cual Él se ha Revelado A la creación Cristo debe Ser revelado Porque Cristo Es la revelación De Dios Que es El espíritu De sabiduría Y revelación Yo creo Que a alguien Le está cayendo Revelación Esta noche El espíritu De sabiduría Y revelación Es el espíritu Santo Soplando Luz ¿Sabe lo que Le va a pasar A algunos de ustedes Que se van A conectar Con alguien Y tu espíritu Lo va a rechazar Tu espíritu Lo va a rechazar ¿Sabe qué es eso? Que eres Portador De la luz De la revelación De Cristo Alguien pudiera Dar un aplauso Los querubines Los serafines Ellos te adoran Los querubines Los serafines Ellos te adoran Y yo quiero Tu gloria Escucha eso 15 años atrás Leía la Biblia No entendía nada Estaba desesperado ¿Cómo estos predicadores Agarran un púlpito Por una hora Predicando Sin ver la Biblia Y una voz En mi interior Me dijo Sigue leyendo Porque todo lo que Está leyendo Está plasmado En tu espíritu Sigue leyendo No trate De entenderme Pero si tu Comes mi palabra Después va a salir Yo la voy a poner En tu boca No te desanime Porque tú no la entiendes Porque en cualquier momento El espíritu Toma el control De tu boca Y empieza A poner revelación Como nunca antes Es la función Del espíritu De darnos La capacidad Y de articular Y de codificar Las cosas que son Del espíritu Reveal Las cosas En el Espíritu En el Espíritu Mira esto por favor En el otro día Pamela me hizo Una investigación ¿Cómo es que yo veo? Porque ella ve Que en el culto Veo aquí Veo allí Veo allá Como ayer Cuando entré a la reunión Vi en las rodillas del hombre Y vi un caso De otra mujer Hay usted Estimar con él En una habitación En una habitación Estar solo Sin teléfono Cuando llega a la reunión O vaya a ciertos lugares Ya él te va a mostrar Lo que hay allí Pero ¿Cómo? Él te va a revelar Lo que tú no buscas Hay gente que va Con una novia En las redes Buscan un novio En las redes Si tú quieres una ropa Ya tú no vas a la tienda Tú la buscas en Google Now you can even shop online No need to visit Stores anymore A la va Al noche un hijo Me mandó un carro Somebody sent me A car Y cuando le dio El carro que él me envió Entonces me salieron Un carro más poderoso Que el que me envió Y duramos Hasta las cuatro Hasta las tres Hasta las tres de la mañana Enviándonos carros Porque Google es una máquina No te me voy Detenido Después me dice El papá Pero lo que tú me estás mandando Son más poderosos Que lo que yo te envié Bendito Yo no estaba en eso Pero como me puse a buscar Encontré ¿Quiere encontrarlo a él? Búscalo Dénselo más fuerte el aplauso Y haga lo que yo hago Lea hasta que la pestaña Se te cierre sola Yo tengo un diseño Que leo Hasta que la pestaña Me haga así solo A ver ¿Por qué? Porque yo peleo Con el sueño I fight with sleep Entonces todo lo que tú lees Después lo sacas You'll then manifest it ¿Ute ha visto una vaca En la noche? ¿Ute ha visto una vaca En la noche? ¿Qué hace 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 una vaca en la noche? ¿Eh? ¿Cómo? Baby chapaca ¿Cómo? ¿Qué es lo que es rumiando? ¿Qué es lo que es rumiando? ¿Qué es lo que ella se comiera al día? ¿Qué es lo que ella se comiera al día? ¿Qué es lo que ella se comiera al día? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a sacar palabra y revelación Si no te la comes? ¿Cómo tú vas a sacar palabra y revelación si no te la comes? ¿Cómo can you bring out word and revelation If you're not digesting it first? Úsame como el pato Giovanni Que lea hasta que la pestaña se te canse Then read until your eyelids shut on you People are sowing a mind from Europe The opening of the eyes of the spirit God can show you purses God can reveal things from your past La Samaritana fue a buscar agua en el pozo Pero la revelación le dijo Cinco maridos tenidos Y el que tiene uno es tuyo Pero tú viniste a buscar agua Pero te encontraste con el agua viva Que tú necesitas beber The Samaritan woman had an encounter Of that type Where she got revealed her life ¿Ustedes jóvenes, por qué son tan atacados? ¿Por qué son tan atacados? Porque son la generación Que le van a dar dolor de cabeza al diablo Your generation is going to give the devil headaches Por eso la pastora le levantó Un devocional a cara al líder No se vaya por favor Que vino lo mejor ahora Usted tiene acceso de traer lo invisible a lo visible You have access to bring the invisible to the visible Usted tiene acceso de ir a lo eterno Y traerlo aquí a lo visible You can bring the eternal into the earthly Pregúntame por qué ¿Por qué? Porque sobre usted sopló el peuma The pneuma breathes on you Peuma en el grego es soplo It's the breath Y cuando vino el soplo le dio vida al barro And when he breathed He gave life to that Clay Algo que no se movía Un barro Pero cuando vino el peuma El soplo le dio el hálito and when that breath was gone the hands began to move Jesus takes some mud and puts it on the eyes of the blind man somebody said why? why did you use clay and mud? because it's a divine operation here's a word for you God will bring you to such a dimension that people will be afraid of you they're going to call you they're going to see you como el americano de ayer estamos vendiendo libros ahí te recuerdas mamahiri y se acerca el hombre y dile thank you for the God and the God's Sunday for your gift yo le digo al muchacho tradúceme que no entiendo nada y le dice dile a él que Dios le dio un buen regalo regalo es don porque él no sabía el caso de mis rodillas pero el que tú buscas te lo reveló para su gloria vamos hijo Dios sorry que los sábados que este púlpito mal es la apertura de los ojos del espíritu diga conmigo los ojos del espíritu para ver lo invisible diga conmigo para ver lo invisible creer lo invisible y entender lo invisible algunos de ustedes ya pisaron la casa que el padre le va a dar pero no tienen doy en contar no tienen ni un peña en la cuenta pero ya la soñaste y la pisaste algunos de ustedes ya celebraron la boda pero no tienen ni el novio ni el anillo pero ya te pusieron el anillo en la eternidad alguien tiene yo fui a África duré una hora fui a la India ya conozco el aeropuerto de la India pregúntame por qué porque el presente tuyo es el pasado de Dios yo siempre me soñaba con una casa hay una escalera hay una escalera yo decía este sueño parece que comí mucha chuleta anoche como una casa con una escalera así como un caracol y una cosa y un piso y un no sé si tú estás aquí todavía y viene una hija de la pastora y me soñé con una casa con una escalera mi amor te recuerda y nosotros con una casa con una escalera chiquititita que para subir las cosas las paredes se dañaron y después estamos con una casa con una escalera alguien que aplauda algunos de ustedes fueron al dealer montaron el carro lo corrieron fuiste al hardware te viste filmándolo y tú es que me estás volviendo loco es que no te estás volviendo loco es que te están metiendo sueño por qué un día me sueño volando y veo la bandera de la China y veo la bandera de Brasil y veo la bandera de Perú y veo la bandera de Singapur de Uruguay y veo la bandera de todas las naciones y despierto y le digo ¿me estoy volviendo loco? ¿o qué es lo que me está pasando? porque ya yo no fumo ni me drogo y me dice el Espíritu Santo te voy a llevar a las naciones de la tierra un día yo tenía un sueño que alguien que aplauda el pobre y con dos años pastoreando me veo en Brasil y me dice te di el sueño que viste la bandera de la nación dos años después de una ministra estoy en Brasil José ¿usted se quiere ir o me da dos minutos más? la estrella la luna el sol aún el papá le dijo tú te crees mejor que nosotros y ve los manojos que se inclinan delante de él Amalí Maulí y veinte años después están los hermanos postrados delante de José igual que los manojos el que tú de tu desierto no quiere decir que el cumplimiento de tu sueño no se haga realidad alguien arrebate la palabra y te voy a sacar una ofrenda ahora algunos de ustedes tienen el mismo sueño repetido hace por años y te sueño abrazando el bebé y te sueño abrazando la bebé pero yo perdí uno tú perdiste uno pero la palabra no se perdió que te dieron donde están los sueñadores donde están los que están embarazados de una revelación pastor pero si tú sabes donde yo vivo vivo en un primer piso lo del segundo no me dejan dormir los carros no me los puedo parquear y un día te soñaste que tenía parqueo para 10 carros en tu casa con un patio gigantesco y tú dices pero y cómo será esto cuando el ángel visitó a María lo primero que María dice y cómo será esto cómo será esto no pregunte pero va a parir el proyecto va a parir voy a meter a Jesús dentro de tu vientre hay cosas que ya la viviste hay cosas que ya la palpaste hay cosas que ya la pisaste los hijos de Chile se vieron aquí aquí están porque tú vas a estar como tú te ves porque Dios dejó a Zacarías why is it that Zacarías cannot speak by the angel porque cuando yo traigo un profeta y no puede escuchar gente incrédula when God brings the prophet he cannot hear unbelievers alaba oh que te están vendiendo sueños y te están lavando el cerebro conétense con gente incrédula yo me conecto con gente dimensionado y gente de revelación they may tell you they're brainwashing you but I'll connect with people who have revelation termino ¿sabe cuál es el vocabulario de Dios? que antes de Josué tomá la toma de Jericó ¿sabe qué dijo el ángel? el príncipe anda a ver que te entregue a Jericó pero como tú me va a entregar a Jericó si tú estás aquí conmigo es que tú no entiendes mi vocabulario es que ya yo te lo entregué antes que tú vayas a pisar la tierra God told Josué I'm going to give you Jericó and he promised him before he even stepped into the land no hay que salir de acá del lado mi hijo donde está Angie aquí el otro día lo voy a decir está Nino en una malaria pero malaria de la malaria recently he was going through a hard situation ¿cuáles son dominicanos? any dominicans here usted sabe que una pela una pasola de la pela sin plástico que llamé el chasis una pasola así estaba Nino una pasola sin plástico una pela y le libero una palabra 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 ¿qué pasó cuando te libero? escucha escucha y viene Dios y me toma derivero una palabra y tú dices no que fue que alguien le contó al pastor lo que yo estoy pasando no a mí nadie me contó lo que pasa que tú le sirves a Dios pero tiene un espíritu de incredulidad so I released the words of him as the Lord led me to y el hermanito que yo andaba nada más me decía aconseja ese muchacho que le van a dar mucho ¿qué te pasó cuando te suelte la palabra? apareció un señor que estaba trabajando con el hermano Darío y sin saber nada de mí me dio el nombre de un señor que tiene muchas casas aquí en Providence que es el señor que le vendió la casa para parqueo y de ahí apareció otro señor que también tiene muchas casas y que tiene un lugar de real ¿cómo está de empleo? demasiado ¿y cómo estaba cuando te suelte la palabra? sin nada before the word there was no job no business after the word he has many more contracts he had nothing before le digo sacate el pasaporte I told him get a passport y no se saca el pasaporte si te digo que saca el pasaporte pero que va a viajar if I'm telling you you get a passport it means you're gonna travel alaba ya termino aquí te puedo dar testimonio y testimonio de toda la locura diga conmigo la apertura diga conmigo la apertura de los ojos del Espíritu para ver lo invisible creer lo invisible y entender lo invisible veo que te regalaron el anillo esto pero que lo vi en el Espíritu no que yo me lo imaginé porque si es mi imaginación nada se consuma pero si es de él todo lo de él se va a consumar y termino con esta palabra diga conmigo este soplo de sabiduría de sabiduría y revelación va directo al Espíritu del hombre diga conmigo Espíritu haga así conmigo aquí Espíritu del hombre y no simplemente a su razón la palabra sabiduría viene del griego Sofía que quiere decir la sabiduría que pertenece al hombre y la inteligencia suprema que proviene de Dios levanta tus dos manos y voy a terminar el que va a soñar de hoy para adelante algo va a suceder en tu río navegaré la palabra revelación diga conmigo con la mano alta la palabra revelación viene del griego Apocalipsis diga conmigo la palabra revelación viene del griego Apocalipsis que quiere decir revelación como ya dijimos anteriormente al descubierto hacer desnudo divulgación de una verdad o una instrucción hua te bendiga te aman los pastores y Giovanni y Tess y abril queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un agregamiento sobrenatural Y queremos que usted sea parte de esta familia El Señor nos ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización Y no queremos que te quede fuera, queremos que sea parte de esta familia Conoce a alguien que tenga depresión, tristeza, intento de suicidio Que necesita una sanidad, que tenga una necesidad espiritual Ven a Centro Mundial de Liberación y Aviamiento Sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana Dios te bendiga